Esta mañana el presidente Otto Pérez Molina se reunió con el grupo de donantes internacionales conocidos como G13 para solicitar su cooperación en el fortalecimiento y modernización de la superintendencia de administración tributaria SAT. Estamos haciendo un esfuerzo para que inicialmente estos esfuerzos vayan dirigidos al aeropuerto y a los puertos. Y ahí ha habido el interés también de los diferentes participantes del G13 y la cooperación internacional para que esto pueda ser una realidad. Pérez Molina detalló que ya se está trabajando en mejorar los controles y aumentar la recaudación fiscal en la referida terminal aérea, así como en el puerto Santo Tomás de Castilla. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias! ¡Gracias!